Música 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 Maldito de mi amor Man me da un si aranb se te Sina chile díkha dala Sina chile díkha dala Sina chile díkha dala Aoran ke rung mein tanman apna Kisari nanghan rung dala Kisari nanghan rung dala Kisari nanghan rung dala Pala meire pala Tu hai teo mein teo nirala Pala meire pala Pala meire pala Teraela mina Mera bangadhe bala Gracias por ver el video.